o no todos estamos aquí en un nuevo vídeo de forma para el canal de plexi como podéis ver y bueno antes de nada si os podéis suscribir si os podéis suscribir y darle un buen like vale se agradece mucho y bueno en el día de hoy que vamos a hacer esta os estaréis preguntando pues bueno vamos a jugar un modo de juego vale que se llama trappers versus runners que es corredores versus los coches estos de golf en teoría si no si no recuerdo mal no he probado pero como lo he visto en instagram y sabes que lo suelen poner así que vamos a ver qué tal si os gusta también pues podéis entrar en modo creativo así que vamos con el vídeo bueno chavales como podéis ver estamos en la isla de un modo creativo que por cierto he llegado ya a nivel 100 de pase pero no no se me ha cambiado la skin porque no me ha dado tiempo y como podéis ver en estos trappers versus runners entonces vamos a probarlo vale ok para tu visita de comercio aquí es verdad hay que introducir el código que lo tengo yo aquí en el móvil vale vale el código donde está este no es este no es aquí está para el código es 4714 no estoy yo bien 4 7 1 4 6 6 6 3 9 7 8 3 8 vale y le vamos a seleccionar isla vale entonces nos carga ahí a ver vamos vamos por el símbolo de que no tengo internet como que no tengo internet madre mía tío cargando cargando bueno pues vamos a esperar aquí en lo que tío cargando 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 tío quiero ah bueno mientras vamos aquí a esperar un poquito la moneda que me estoy cargando en todo, ¿sabes? Así que, ¿qué hacemos? Pues nada, ¡grita un poco! Vale, pues pone cargando todavía, yo, mi cabeza pequeña no lo entiende, tío. Vale, pues nada, chavales, si no lo encuentras, ¿qué vamos a hacer? Pues bailar un poquito. No, ahora en serio, tío. ¿Le bueno, 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 no. ¿Y este lag? 200 de pin. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Espérate, un momento. ¿Está conectado a internet? ¿Pero esto qué pasa? Ahora, 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 40 de pin, tío. Es que yo estoy flipando a veces, ¿eh? 27, 26. Por favor, ¿te puedes cargar? Bueno, ¿sabes qué? Voy a cerrarlo en esta isla, por ejemplo. ¡Ah! Que puse establecer código de isla cuando... ¡Ostras! Claro, claro, claro. Entiendo, entiendo. Entiendo que yo soy tontísimo. Vale. Vale, vale. Como si estás mongolo, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Exacto. Vamos a seleccionarlo a ver si carga aquí. ¡Ay! Ya cargó, ya cargó. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, 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 papo, papo! Dejó un jugo slider. Apoya a un creador. ¡Hala! Se te pone. ¡Hala! Qué guapo te lo han hecho, ¿eh? Puedes exponer a... Puedes ponerlo como apoya a un creador. Trappers versus runners. ¡Buah, chaval! O sea, si me gusta, de verdad, lo voy a apoyar, ¿eh? Como a creador. Y ustedes también podríais hacerlo para apoyarle, pero la verdad, porque nada más entrar ya se ve que se me ha currado bastante. ¡Oh, oh, 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 oh! Solo el punto de control del jugador. Yo voy a tocar los tres porque puedo. Vale, pues... Vamos a ver. ¡Lol! 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 ¡Ah! Espérate, me estás diciendo... Espérate, 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 de... ¿qué crees? Espérate, 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 espérate. Ahí tienes coches y camas elásticas y luego... ¡Ah, claro! Porque saltas contra las trampas. ¡Hola! ¡Qué guapo, no! Entonces, en teoría... Uy, espérate, espérate. En teoría esto hay que pasarlo. Bueno, bueno, hay que... Pasarlo. Hay que... Pasar. ¡Ahora! ¡Toma ya, bebé! ¡Premio! Vale, pues vamos a bajar un por aquí un poquito, ¿vale? Y nada, a ver... Toma ya, toma ya... ¡Pim! ¡Pam! ¡Truco! ¡Truco! ¿Ves? Así de easy. Vale, ya tengo el punto de control. Vale, ha dado complicado esto. Eh... A ver, en teoría... Así... ¡Ah! ¡Oh, lo! Congelado, congelado, congelado... ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Oh! ¡Tor! Vale, yo diría, hay que hacer así. Y ahora coges así y dices... ¡Hola! ¡Hala! ¿Cómo que se ha aceptado la derrota? ¿Pero qué me estás diciendo, quillo? Vale, vamos a ver, eh... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Eh! 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 ¡Corri! ¡Corri! ¡Corri amor! ¡Corri! 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 ¡Tú crees el kebab de un euro! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Me muero! ¡Yo ya no sé qué hacer! ¡Me suicido! ¡Ah! ¡Que encima me quedan 13 minutos para completar este modo de juego! ¡Tócate de las maracas! O sea, de verdad... Espérate, espérate, espérate... ¡Subo, subo, 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 subo! ¡Corri! 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 ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Chavales, sí! Y... Como puedes ver, yo soy bastante inútil, entonces me acabo de dar cuenta que yo puedo ir así, espérate... Así... Y entonces yo puedo hacer así, corriendo, y coger aquí, y apoyarme aquí... Pero al parecer no se va, entonces... ¡Ah, sí, sí! ¡No! 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 ¡No, bro, no! ¡Ah! 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 Chavales, ¿qué hago con mi vida? De verdad, ¿qué hago con mi vida, tío? ¡Yo ya te quiero morir! O sea, yo ya no quiero mi vida, tío. ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Confío! ¡Confío! Vea, una, dos y tres. ¡Pim! ¡Pam! ¡Truco! ¡Truco! ¡Oh! ¡Oh, perro! ¡Punto, punto, punto! ¡Purra! Esto no es un dab, ¿vale? Este es un semi-dab, ¿vale? Que ahora me lo acabo de inventar, así que no pasa nada, chavales. No... No me digáis por los comentarios que eso está prohibido en el mundo, ¿vale? Porque es un semi-dab que me acabo de inventar, entonces tampoco da tanto sida, bueno... O depende, ¿no? Y, por cierto, porque me acabo de dar cuenta que aquí hay un punto de control del 4 porque acabo... Me acabo de pasar toda esta parte y... ¿Qué? Ah, no, había que ir por aquí, ¿vale? Voy por el nivel 4, o sea... ¡Hala! Esto está guapísimo, ¿eh? O sea, esto es básicamente... Esto básicamente... O sea, lo de los coches creo que es la última parte, ¿vale? Entonces esto es trampas versus corredor, o sea que... Aquí, chaval... ¡Yuuuh! ¡Holo! ¡Holo! ¡No! ¡Ah, que te mueres por una barrera esa! ¡Madre mía! Eso ya es otro nivel, chaval. ¿Has quedado primero? ¿Qué? No, 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 iniciar juego. A mí esto... Por favor, o sea, por favor, no acabo el minijuego, chaval. Esto ya es para... Para Q3, ¿eh? ¿Qué? Iniciar juego, hay una llama ahí. ¡Ah, que este es otro modo de juego, loco! ¡Ah! ¡Vale! Ya lo entiendo. Esto es... Corredores versus tal... Entonces, tú... Tú... Lo que tienes que hacer, creo... ¿No? ¿Ah, no? A ver... ¡Holo! ¡Claro! Si hay más jugadores, nos vas matando. Así. Y también los, pues, nos tiras y esas cosas. Pero claro... ¡Claro! Entonces, ¿qué? 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 ¡Subida! ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! Esto... ¡Claro! 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 Entonces, yo he ganado la partida, por lo que se ve, ¿no? Ya no hay más recorrido. Pero entonces... Eh... Me estás diciendo tú... Que... A ver, espérate, espérate, espérate. A mí no me líes, ¿eh? 5, nivel 5. Yo no he llegado a nivel 5, o sea, que me estás con Tainer. ¿Ves? ¡Hala, chavales! Está guapísimo este modo, de verdad, ¿eh? Os lo recomiendo. Y también apoyarle... Apoyar como creador al chaval que lo ha hecho, porque... Le ha salido... Bastante... Guapo, ¿eh? Yo ya... Vamos, le doy a apoyar como creador. Así que, bueno... Ya sabéis. Eh... Suscribiros si no lo estáis. Darle un buen like a... A este vídeo. Así que, bueno... Por aquí... ¡Me voy!